Bueno, muy bien, ahí teo libre para rentistas, mucho malestar en el conjunto Bicho Colorado con Jimmy Álvarez. Va a dar la orden ahora el árbitro del partido, va a venir el envío, el número 18 Fernández, viene el centro cerrado, arriba Requena, mete los puñetazos el arquero, queda viva la pelota, saca como puede el fondo de rentistas y después agarrate porque hay contra y se viene Fénix, pelota para que la tenga el Lolo, se viene Fénix, está el primero, eh. Si lo hacen bien, está el primero, rebate, está gol. ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Apareció el 9, apareció Bruno Escorza, una contra perfecta por parte del equipo del Nacho Payas, y es Bruno Escorza cuando se metía al área, rebato, potente, rastrero, cruzado, abre la cuenta, abre la cuenta Bruno Escorza, marca el primero, Fénix 1, rentista 0, y a los 34 minutos, a los 84 minutos, se pone arriba en el marcador el conjunto de Fénix, Fénix 1, rentista 0, Escorza y el gol. Pero qué buena jugada, primero atacaba rentista, metieron un centro, la sacó la defensa de Fénix en la puerta de la chica, pelotazo largo y apareció el 9. Pasando a la mitad de la cancha, corrió, corrió, se fue contra la izquierda, cruzó un derechazo, la pelota picó, Fuente voló, uno de su brazo derecho pasó cerca, rozando la pelota, pero no puede evitar que entre la pelota adentra, y Escorza, que recibió la tarjeta amarilla por el festejo de gol, seguramente sacándose la camiseta, y el primer gol de Escorza Fénix, yo lo dije, Escorza entró en la mitad del primer tiempo, cuando se iba al primer tiempo, por quien volviera, y yo dije, Escorza es un jugador que cuando participa siempre aporta cosas buenas, hoy aportó algo más, que fue el gol, las otras veces aportó pases para goles, esta vez aportó goles, Escorza, con velocidad, con frescura y con calidad y tranquilidad, gana Fénix, era un poco más...